Yo soy una abogada queretana, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y en el año 2004 recibo la invitación para incorporarme como un grupo de personas abogadas para el manejo de extradiciones de asistencia jurídica internacional y la litigación de los amparos en esa materia. Soy Ministerio Público de la Federación del año 2004 al año 2011 en esa área de la entonces Procuraduría General de la República y en el año 2012 recibo la invitación para ser titular de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, que el nombre técnico es Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Un poco les platico como el estado en el que encuentro la Fiscalía. Yo soy la tercer fiscal en el tema, la segunda de libertad de expresión y la tercera incluyendo el primer antecedente, que era justo la Fiscalía que se investigaba a atender delitos cometidos en contra de periodistas. Esa fiscalía se crea por disposición a finales del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada y queda como con esta anotación de que era para atender sólo a periodistas. Con posterioridad a eso, en el año 2010, tanto la entonces relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, como el relator de ONU en materia de Derechos Humanos, que ahorita no recuerdo su nombre, pero él era de Ecuador, hicieron una visita conjunta para analizar la situación de los agravios en contra de periodistas. Y es que haciendo conjuntamente una serie de conclusiones y de recomendaciones al Estado mexicano, una de ellas es que se modifique a las personas a las que iba dirigida la Fiscalía de Periodistas y que se vaya a absorber la protección del derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Ocurre que, como todo, en un cambio de administración se despresuriza un poco la tensión en términos de presupuesto y de personal y la especialización. Y entonces, cuando a mí me toca llegar en el año 2012, si ustedes hacen la narrativa, es a final del sexenio de Felipe Calderón y Nojosa. Entonces, otra vez teníamos como esa misma problemática, de como cuando de origen era una fiscalía en contra de periodistas. ¿Qué había pasado en esos seis años? Bueno, pues se había atendido el tema con una persona que era agenta del Ministerio Público con expertiz en el tema de homicidios de la Ciudad de México, que lo hicieron fiscal especializado a nivel de lo federal y es quien me entregó a mí la fiscalía, que en ese entonces era el doctor Gustavo Salas. Él es el que me entrega a mí la fiscalía. Y cuando recibo la fiscalía, recibo la fiscalía con instalaciones prestadas, porque estábamos en un medio piso de otra fiscalía que es muy conocida por todos, que es la entonces FEPADE, estábamos en el penúltimo piso de la FEPADE, en un medio piso. Teníamos ocho ministerios públicos para atender toda la problemática del tema a nivel nacional. Cuando hicimos la evaluación del personal, de los ocho ministerios públicos, sólo dos contaban con algún estudio previo en materia de derechos humanos y ninguno especializado en el tema de libertad de expresión, es decir, lo de fiscalía especial o especializada sólo estaba en el nombre del rótulo de la fiscalía, esa es una realidad. La otra cuestión es que, a pesar de tener documentados algunos agravios graves, como eran privaciones ilegales de la libertad e incluso homicidios de algunos periodistas en todo el país, no se contaba con una jurisdicción particular o plena a nivel de una autoridad federal. Sé que muchos de ustedes son extranjeros y un poco explico. La República Mexicana está constituida por 31 entidades federativas y el Distrito Federal en ese entonces, ahora Ciudad de México, 32 estados y el Distrito Federal. La federación funge como si fuera un estado 33 que abarca todo el país, pero entonces las competencias respecto de los delitos que se cometían y se siguen cometiendo en agravio de los periodistas son del orden del fuero común, es decir, que quedarían a nivel de la atención e investigación de las entidades federativas, de los estados. Entonces, cuando analizamos el equipo con el que yo me incorporo, una de las primeras problemáticas era que no teníamos una jurisdicción real, no teníamos una competencia real y estaba enlatada en el Senado una reforma constitucional. Parte de los retos, y yo podría decir que llegando a la Fiscalía, que fue en febrero del año 2012, es encontrar todo esto, una oficina de agentes del Ministerio Público, pocos, porque si ya estamos hablando que hay 32 entidades federativas para ocho ministerios públicos, pues solamente en el estado de Veracruz, a mí me tocó una temporada en donde cada ocho días había un ataque a periodistas y la gran mayoría eran lamentablemente con la pérdida de la vida de varios de ellos, más lo que ya se tenía, digamos, del rezago acumulado. Entonces, no era suficiente el personal, no estaba especializado y no teníamos una competencia legal que tuviera plenitud de competencia para conocer, investigar de manera autónoma, como el Ministerio Público de la Federación que éramos. Entonces, yo puedo decir que en la FEADLE, en la época que a mí me tocó estar, que concluyo mis funciones de fiscal en julio de 2015, pues fue un antes y un después del G73, y ahorita les explico qué fue el G73. Estaba una reforma en la etapa constitucional respecto del artículo 73 constitucional, y entonces platicando con varias personas ahora muy amigas, entrañables y otros queridos y extrañados, aún más como ese Michael Connor, que en paz descanse, de CPJ, en ese entonces acá en México, con Mary Claire Acosta, que era la presidenta y directora de Freedom House México, con Valvina, que por ahí todavía anda en el tema de Reporteros sin Fronteras, con algunos académicos, algunos periodistas, algunos editores, generamos la propuesta de la reforma constitucional para empujarla y que entonces a partir de generar la facultad de atracción, la fiscalía tuviera una competencia jurídica propia. Y la facultad de atracción no era otra cosa más que, si bien es cierto, los delitos cometidos en agravio de periodistas, la gran mayoría son del orden del fuero común, pues la autoridad federal tuviera la facultad de atracción a partir de cumplir ciertos requisitos legales. Se empujó muchísimo, hicimos un grupo justo así, estratégico, que le llamamos el G73, porque en ese entonces ustedes recordarán que aquí en México se reunió el G20. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer el G73 porque vamos a reformar el artículo 73 constitucional. Entonces, antes del G73, pues había un montón de cosas que eran un problema y después del G73, pues entonces empezaron a cambiarse las cosas importantes, que era sobre todo el tener competencia jurídica para poder atraer las investigaciones desde un inicio. En el Inter, entre el antes y el después del G73, pues obviamente está la conformación del G73. Y parte de mi diagnóstico como fiscal era darse cuenta que la autoridad no cuenta con los suficientes recursos para que de manera independiente pudiera hacer todas las funciones y atender todos los retos que teníamos. Entonces, si ustedes se fijan, hablaba de… no había personal capacitado y pues el personal fue capacitado por artículo 19, por CPJ, por Freedom House. Y entonces empezamos a tener una lógica muy distinta, atención diferenciada, digamos, porque ya no eran los ministerios públicos de carrera como pasan en todas las procuradurías, en ese entonces era una Procuraduría General de la República, en donde pues estaban nada más adscritos ahí como podrían haber estado adscritos a otro tipo de agencia que investigara delitos federales. Entonces, empezamos a hacer la especialización, a trabajar con la cooperación internacional, el apoyo de varias embajadas, sino de manera directa a través de varias organizaciones de sociedad civil, pues empezó a nutrir mucho justo la necesidad de crear protocolos que no se tenían de actuación, que implicaban tanto la atención, el rescate y la investigación. Y esto nos permitió empezar a generar otra dinámica de trabajo después de la Reforma Constitucional, porque la logramos en un tiempo récord, por eso es lo que digo que hay un antes y un después del G73, la Reforma Constitucional del G73 además aterrizaba o tenía la obligación de bajar los conceptos jurídicos a un Código de Procedimientos o al Código Procesal Penal Federal, lo cual se dejaba como, digamos, en el tintero para la siguiente legislatura, pero seguíamos trabajando con el G73 y en la siguiente legislatura logramos sacar la reforma en el Código, en ese entonces, porque ahora hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, que también, digamos, en la parte de la atracción por lo que ve la competencia de esta fiscalía, se mantuvo y se respetó, como se había generado con la legislatura previa, en el Código Federal de Procedimientos Penales. Y entonces, ahí ya teníamos como muy claro el punteo de cómo teníamos que trabajar e investigar y de atraer las investigaciones que implicaban los agravios a periodistas. He de decirles que esto, bueno, generó también un cambio dramático, en que en lugar de estar trabajando con expedientes en copias, se trabaje con expedientes originales. La problemática es que, bueno, en muchos casos se mantenía la resistencia por parte de las autoridades locales para entregar el expediente íntegro por muchas razones. Les puedo decir que, por ejemplo, un reto constante siempre fue esto de que las autoridades locales muchas veces se sienten supervisadas o sienten que la autoridad federal va a generar una serie de implicaciones, sobre todo de tipo político, si nosotros atrayamos las investigaciones. Entonces, había ocasiones en donde había mucha resistencia para trabajar con la coordinación adecuada, que ese siempre creo que ha sido uno de los grandes retos de la FEADLE, lo sigue siendo, con la diferencia de que, digamos, cuando su servidora era la titular, a lo que pasa ahora, es que a mí sí me interesaba investigar de primera mano y lo que pasa ahora es que dices voy en colaboración con la autoridad local y entonces le dejo a la autoridad local que investigue todo y si necesita mi colaboración, pues le apoyo. Y en el caso de su servidora era me traigo todo y si necesito más, pues voy por más. Entonces, sí, la dinámica y la visión y la lógica es distinta, porque al menos en ese entonces, y creo que se mantiene, y bueno, por ahí vi caras conocidas de personas que se dedican al periodismo de investigación y en eso están mucho más documentadas que su servidora, en ese entonces, que son, digamos, el último año del sexenio de Calderón y los primeros tres años o dos años y fracción, casi tres, del sexenio de Enrique Peña Nieto, la dinámica de los agravios a periodistas obedecía como en tres lógicas, es decir, cuáles eran las constantes, que los agravios a periodistas, no importando, si viene desde una amenaza que podría ser el menos grave o el menos agresivo, digamos, de los tipos penales, pasando por el daño, el robo, la privación ilegal de la libertad o secuestro o levantón, como muchos se conocen en el argot, o incluso el homicidio, es decir, pasando por del menos al delito más grave, todos son del fuero común, todos sin excepción. La facultad de atracción nos permitía generar justo eso, que la federación conociera, aunque fueran estos delitos del orden del fuero común, basados en estas lógicas de la implicación con la libertad de expresión, que eso siempre lo privilegiábamos y lo argumentábamos ya era base, porque si acreditábamos que la persona se dedicara, aunque fuera, como decían en algunos estados, ese es un hobby, realmente es taxista. Y decíamos, no, a ver, o sea, está tan mal pagado en algunos lugares la actividad que tiene que hacer dos trabajos o tres, pero no es un hobby, o sea, no podemos interpretarlo así. Y entonces hacíamos toda la argumentación necesaria para atraer las investigaciones. Y a la hora de estar como agrupando, digamos, en grandes bloques, todas las investigaciones coincidían en tres. Yo podría decir que tenía que ver con cualquiera de estos delitos detrás de la delincuencia organizada. Evidentemente, la gran mayoría de los periodistas que en ese entonces tuvieron algún agravio estaban relacionados con reportes o con actividades periodísticas de la nota roja o de atención a víctimas, que se traduce en la nota roja. Digo, también había de deportes y había de la nota rosa, pero no era como el… digamos, ese era en un porcentaje muy mínimo. El segundo era porque los agravios venían de manera velada, pero al mismo tiempo directa, por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno, pero siempre con mayor incidencia en que los agresores de los periodistas eran las autoridades municipales, estatales y federales, de los tres órganos, digamos, de los tres órdenes de gobierno en proporciones muy diferenciadas, es decir, el mayor número de las agresiones sí venían de las autoridades municipales, luego de las autoridades estatales y en menor número y medida de las autoridades federales, pero también ocurría. Y que era directo, es decir, el policía que le quita el instrumento, la cámara, tal, el policía que llegó en un bloqueo o no, dar algún golpe, etcétera. Es decir, que era directo, que se conocía directamente qué autoridad había cometido la conducta en agravio del periodista. Y el tercer bloque, que era el más complicado, creo yo, porque es cuando los dos primeros estaban como en asociación. Y esto nos ocurrió sobre todo en, digamos, en la frontera y en el estado de Veracruz. Y es que, por llamarlo de alguna manera, el autor intelectual era el estado o algún agente del estado, algún mandatario municipal o estatal sobre todo, pero quien ejecutaba materialmente la acción era alguien relacionado o vinculado con la delincuencia organizada. Es decir, no daba la cara. Para mí, los asuntos que tuvimos con esos tintes o esas características, pues eran los que ponían en más riesgo siempre al personal, que era poco, pero al final de cuentas logramos el incremento. Cuando yo dejó la fiscalía, entregué prácticamente un ministerio público como por entidad federativa en proporción, porque hay entidades federativas en las que no pasaba absolutamente nada, pero sobra decir en ese entonces, pues para mí Veracruz era un dolor de cabeza, porque cada ocho días tenía o la desaparición o el homicidio de un periodista. Y en ese entonces, que estoy hablando de este periodo del 2012, como al 2014, pues sí nos sucedieron un montón de cosas, tanto a mi personal o bueno, al personal que yo tenía a mi cargo, que era mi equipo de trabajo con el que se desplegaban, porque el tema de ser una autoridad federal y desde el centro colocaba las investigaciones en un sentido positivo, pero también con una serie de cuestiones negativas. ¿Por qué positivo? Porque nosotros no éramos una autoridad viciada y relacionada con nadie de las entidades federativas, ni de lo local ni de lo federal, que a veces era muy complicado cuando tú te das cuenta que los mismos compañeros de representantes de la PGR, delegados, subdelegados y demás, los que estaban desplegados, pues como ellos convivían con las autoridades de las entidades federativas, jugaban más de locales que de federales, no sé si me explico, entonces tú llegabas desde el centro de la Ciudad de México, pues en blanco y no sabías qué piso estabas literal pisando y qué callos estabas o no tocando. Y nos pasó, ¿no?, que por ejemplo en Tuxpan, Veracruz, nada más porque, pues yo digo que porque Dios nos cuidaba, ¿no?, porque es eso, cuando no te toca, no te toca. Y a los ministerios públicos, aparte yo tenía, bueno, estamos hablando de hace más de 10 años, entonces yo era una fiscal muy joven y mi personal era todavía a veces más joven que yo, la gran mayoría, ¿no? Entonces eran realmente jóvenes, yo por eso les decía a los chicos o a los muchachos, ¿no?, van, vienen, suben, bajan, que tenían muchísima energía, que eso era muy positivo, pero les dio hambre que habían estado todo el día declarando unas personas. Ah, sí, perdón, qué bueno que me dicen porque, bueno, voy a tomar agua porque sí tomo, siempre parece que yo traigo a alguien atrás de mí corriendo. Los ministerios públicos y los policías, porque hicimos ese trabajo de… la diferencia de método, de trabajar con policía de investigación, con los peritos necesarios y con el ministerio público, y entonces salían las células de investigación, que ahora es algo que así funciona porque ya cambió el método de investigación, porque ya cambió el proceso y ahora es adversarial, pero estamos hablando que eso lo implementamos cuando todavía no era ese ni el método de proceso ni el método constante de trabajo. Entonces, desplegábamos desde el centro, que es de la Ciudad de México, pues yo les decía es como si fuera pago por evento, ¿no?, pay-per-view. Pasó esto no sé qué en Sonora, va a una célula y esos son los encargados y van a atender el problema tal en tal lugar de Sonora. Y entonces, si va la célula completa, ¿no?, criminalística, o sea, un perito en criminalística de campo, un perito en fotografía, según se fueran necesitando, íbamos solicitando justo también de los que están a la mano de la federación desplegados, pues para que se unieran a la investigación. Y de esa suerte, entonces, pues formábamos el grupo interdisciplinario para ir atendiendo caso por caso en el lugar en el que fuera. Entonces, regresando a lo que nos sucedió en Tuxpan, Veracruz, están declarando y trabajando en un tema, porque hubo ahí unas amenazas con un medio y varios periodistas, llegan al hotel y como a media cuadra del hotel tienen hambre, no habían comido bien o se habían medio mal pasado, se van caminando al Oxxo y cuando vienen de regreso se dan cuenta que salen varias personas corriendo y encuentran a la chica de la recepción tirada abajo del, digamos, del escritorio de la recepción. Y entonces ellos les preguntan que pues si todo está bien, que qué pasó. Y la recepcionista les dijo, ay, qué bueno que no estaban, es que llegaron preguntando que si aquí estaban los de Siedo. Ese es el problema de ir con el gafete que dice PGR o ahora FGR, aunque seas feable, pues vas, que es esto que decía, como vulgarmente decimos en el argot, que alientas la plaza, porque tú vas a lo que vas, vienes, trabajas, pero no sabes qué reacciones hay al interior o qué negociaciones hay o qué intereses hay y eso también ponía en riesgo a los equipos. Pero preferíamos hacerlo así porque tuvimos también malas experiencias con los mismos compañeros de la propia PGR desplegados en algunos lugares, en donde pues te ponían en suerte, no sabíamos si de los mañosos o de los funcionarios del Estado. Yo les podría decir, qué lástima que sólo tenemos como poco tiempo, pero el caso de Veracruz en concreto es una cosa, ahora a la distancia, digo que nosotros somos muy temerarios, creo que por muchas razones. Una, porque éramos muy… bueno, yo sigo siendo una mujer muy apasionada en el tema del derecho y tengo el compromiso de investigar delitos y ayudar a las víctimas siempre. El tema de la libertad de expresión me parece que es algo básico y esencial, porque creo en los países desarrollados y democráticos y creo que es un valor que se tiene que buscar, mantener, solventar y cuidar, pero realmente estuvimos en muchas situaciones de riesgo en muchos lados. ¿Más? ¿Más despacio? Ay, perdón. Bueno, voy a tratar de hablar como ya saben quién, aunque no me sale tan bien. Sí, perdón. Entonces, en todas las entidades federativas, pues tuvimos situaciones, ¿no? Sobre todo en ese entonces, porque íbamos a… a veces en algunos lugares, nos pasó y por ahí está creo que Patty de Chihuahua, nos pasó justamente en Chihuahua tratando, y bueno, sí lo logramos, pero nos costó como mucho trabajo, de aclarar el homicidio del Choco, porque lo aclaramos cuando ya había pasado mucho tiempo del evento. Entonces, también esas investigaciones nos retaban mucho, porque por un lado teníamos las investigaciones de lo que estaba pasando en tiempo real, más el rescate y el ver cómo podíamos, pues sí, se escucha muy mal, pero literal, revivir expedientes que estaban muertos, lamentablemente de periodistas que habían perdido la vida con motivo y en ejercicio de su actividad, que era el ejercicio de la libertad de expresión, como fue el caso del Choco. Entonces, en algunos casos sí lo logramos, como en el caso de él. Tuvimos el apoyo de gente de la Embajada de Estados Unidos. Yo, en lo personal, fui a declarar, junto con otra de los ministerios públicos que llevaba la investigación, a quien fue el autor intelectual y lo confesó. Y te das cuenta justo que el gran riesgo que él corrió fue haber dicho en uno de los medios de comunicación de Ciudad Juárez, que creo que lo sigue siendo, que es el diario de Juárez, si no es el más leído, quizás es el más popular o las dos cosas, y es serio el medio en la entidad, cómo es que justo esta persona que fue quien me declaró había migrado de ser un comandante de la Policía Judicial del Estado a ser el jefe de sicarios de la línea, operando, hagan de cuenta, voy a poner el ejemplo, que este fuera el organigrama de la Policía Municipal o de la Policía Judicial del Estado o de la Policía Estatal, toda junta, que obviamente él conocía, y así en espejo y paralelo operaban todas las células de la delincuencia que repartían droga, que hacían el sicariato, que hacían una serie de cuestiones, porque incluso los apodos, ¿y cómo fue que nos dimos cuenta de esto? Pues por el tipo de apodos. A él, por ejemplo, le decían el 10, pero es porque él traía el radio número 10, y entonces es como en los policías, y entonces te dabas cuenta, justo que traspolaron la forma de cómo operaba la policía en ese momento, tuvieron que cambiar muchísimos protocolos a consecuencia de esto, lo mismo pasó en su momento con los Zetas, por eso tuvieron que cambiarse los nombres de los policías judiciales federales en su momento, porque había un nivel de comandante que era el Zeta, y cuando se adopta ese nombre por parte de la delincuencia organizada, por los sicarios del cártel del Golfo, pues entonces se tiene que desaparecer la Zeta de los cargos y rangos de la policía, entonces judicial federal. Lo mismo pasaba con este tema de Chihuahua, y obviamente hacer las investigaciones in situ, pues tienen muchos retos, porque estás trabajando desde el centro y es un ir y venir, y pues a veces eso genera que se pierda tiempo, que muchas veces pierdas como la dinámica de la cercanía con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con los compañeros del medio, porque pues el estar yendo y viniendo, a veces a mí me tocó estar muy de cerca en muchos lugares, justo para que se tendieran esos puentes y esos lazos de cercanía y de compromiso y de seriedad, porque hay veces que también veían a los ministerios públicos jóvenes y decían, no, este no va a saber hacer el trabajo, pero la verdad es que se conformó un equipo sólido, creo que de eso ya queda muy poquito, ese es también un tema de que hoy por hoy los retos de la FEADLE son distintos a los que yo tuve, pero sobre todo porque se han diluido todos esos esfuerzos. En lo particular y con el compromiso que tengo con el tema y la rendición de cuentas, buscamos generar un informe mensual, poniendo, digamos, tal y cual, lo puro y lo duro de las cifras, de qué delitos estábamos conociendo por atracción, qué tipo de delitos eran, cuáles sí eran y cuáles no, con motivo de la actividad periodística, siempre con el compromiso de decir, esto no fue, pero ya investigamos por qué sí fue, porque ese es como el doble reto de todo lo que implica investigar un agravio en contra de alguien que tiene una actividad como es el ejercicio de la libertad de expresión. Si no es con motivo de la libertad de expresión, tienes que aclarar, o sea, investigar primero esa línea de investigación, agotarla y probar por qué no, para entonces después encontrar por qué sí. Nos llegó a ocurrir eso con un periodista en Oaxaca, pero tanto los compañeros de los medios como la familia quedaron justos satisfechos de por qué efectivamente Alberto no había sido finado con motivo de su actividad periodística. Doctora, la voy a interrumpir ahí un poquito porque creo que tenemos la oportunidad al menos de aclarar con usted algunas de las dudas que han surgido a lo largo del día de la mal función de la fiscalía en la actualidad. Y quería preguntarle desde el punto de vista constitutivo, cuando se compone, cuando se concibe esta fiscalía. Es decir, cuáles son un poco las… Porque suponemos que era más débil en el 2012 que lo es en la actualidad. Pero con qué propósito, digamos, surge y qué tipo de dotación, tanto económica como personal. Es decir, cuáles son las fortalezas y las debilidades en origen. Porque quiero que a ver si nos pueda llevar un poco a la situación actual que sé que conoce. Bueno, cuando recibo la fiscalía en el 2012, hay una cosa que aquí hacemos que se llama entrega-recepción, digamos, en lo administrativo y demás. Entonces, hay un capítulo que dice presupuesto. Entonces, a mí me dicen presupuesto anual, tres millones de pesos. Entonces, yo volteaba y decía, bueno, a lo mejor viene un anexo. Y no. O sea, para todo eran tres millones de pesos. Tres millones de pesos en dólares antes y ahora es una bicoca. Digo, para los que están ahorita pensando en dólares, es bien poquito. Son como 60 mil o algo así. 60 mil dólares. O sea, es una cosa de risa loca. Y entonces, eso hace que yo vaya y toque la puerta al Congreso. Hablo con varios diputados. Fueron muy receptivos. Esta parte fue, digamos, las bonanzas de tener este acompañamiento solidario con sociedad civil y con académicos y con personas de los medios. Porque al final de cuentas, pues yo les decía, es que en serio se los juro, de veras, de veritas. Con una… O sea, no digamos… Yo llegué a tener… Yo no sé si… Yo no sé qué pasó, pero al final de cuentas, a mí me tocó en Veracruz iniciar con el asunto de Regina Martínez. A los ocho o quince días fue el tema de Uge, que está relacionado con Milo Bela. O sea, es del mismo medio, con unas circunstancias muy complejas. Y así podemos irnos hasta el asunto de Gregorio, que Valvina conoce perfecto. Y yo puedo decir la constante era, bueno, al inicio… O sea, estamos hablando que se empecé el 28 de abril con el asunto de Regina y yo terminé en julio de 2015. Pues en esa temporalidad ustedes cuentan… Si ustedes hacen la cuenta de cuántos agravios a periodistas, sobre todo en grado superlativo, que implicaba perder la vida de los periodistas en Veracruz, sabía, eran muchísimos. Pero si les… Digamos, tomando en cuenta cómo les estoy diciendo que operábamos, que implicaba del centro hacia el lugar, con todo lo que implica de mover al menos a cinco personas por célula de investigación y quizás la comisión mínima era de cinco días con viáticos, etcétera. Pues tres millones de pesos era una cosa que yo les decía no aguanto ni tres meses o seis meses, o sea, no sé, pero no me va a alcanzar. Y menos en esa dinámica, porque sólo en el estado de Veracruz, en todo el estado, que es muy grande, pues había mucha actividad, digamos, desde el norte, desde Panuco, Temapache, Poza Rica, pasando por Jalapa, el puerto, pero en Minatitán y Coatzacoalcos, o sea, todo el estado pasaban cosas, pero eso sólo era Veracruz. Yo tenía que atender lo que pasaba en Tamaulipas, lo que pasó en Coahuila con el siglo de Torreón, lo que pasó en Tamaulipas con… Ahorita se me van… Ya la verdad desde que mi memoria no es tan buena, pero en Nuevo Laredo tuvimos varios eventos con varios medios. En Sonora tuvimos otras cuestiones. En Sinaloa pasaron cosas con… En Mazatlán con el Noreste, creo que es el periódico. ¿Noreste? Noroeste, perdón. Sí, el Noreste es Tamaulipas, perdón. En Chiapas pasaron cosas, en Oaxaca pasaron… O sea, en Guerrero… O sea, bueno, es que a la hora que hace uno la lista, dices, no me… O sea, con tres millones de pesos no me alcanza. Y pues hicimos este estudio y nos llegaron a dar casi 40 millones de pesos al ejercicio fiscal del 2013. Y a partir de ahí, que yo sepa nos ha incrementado, a partir de ahí que yo sepa ha disminuido. Y ha disminuido porque ha dejado de haber esta visión de atraer la investigación. Y con permiso, porque ahí quería volver. O sea, cuando ustedes toman las decisiones estratégicas de asociarse como fiscalía recién formada con sociedad civil prominente y representada aquí y hacen la pelea, con permiso la expresión, para conseguir la reforma constitucional e incluir la facultad de atracción, ¿cuáles son las resistencias? ¿Y por qué una facultad y no una obligación? Es decir, ¿por qué, si es que hubo una consideración de ambas opciones, ¿por qué no dar la pelea por algo que pudiera garantizar esa superioridad de la autoridad federal en términos de investigación, naturalmente? Bueno, es algo que nos siguen debiendo los legisladores, que en su momento no quisieron dar ese paso, desconozco mucho por qué. Es una facultad de atracción porque, como decía, todos los agravios están contemplados o tipificados como delito en los órdenes penales, digamos en los códigos penales de las entidades federativas. Para que sea un delito penal federal tiene que estar tipificado dentro del Código Penal Federal y eso no ocurre. Es decir, no ocurre porque no tenemos al día de hoy ningún delito que abrace el derecho de la libertad de expresión en un sentido de un agravio. Voy a ponerlo más sencillo, el ejemplo. En ese entonces, habíamos tres fiscales especiales. El fiscal especializado en delitos electorales que existe y que tiene delitos electorales. Es decir, hay una tipificación de conductas que tienen la competencia natural y directa con el FEPADE, que ya no se llama FEPADE, pero todo el mundo le conocemos como FEPADE. Hoy por hoy hay más. Hay un fiscal especial en delitos de corrupción, pero el delito de corrupción existe. Es decir, hay una correlación en la investigación con un hecho jurídico como delito tipificado en una norma a nivel de la autoridad, que es una norma federal. Existía en ese entonces y sigue existiendo la Fiscalía de Investigación Especializada de Delitos Cometidos en Contra de Mujeres y Trata de Personas. Y el delito de trata de personas existe como tal y tiene la competencia natural. Yo era la única fiscal que no tenía un delito propio. Es decir, no tenía un delito que el bien jurídicamente tutelado y protegido fuera la libertad de expresión. Luego entonces, la facultad de atracción es porque los delitos de los cuales todos los periodistas y quien ejerce la libertad de expresión son víctimas, están tipificados en los códigos locales, pero se ejerce la atracción porque la víctima tiene ciertas condiciones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, que era la materia que protegía la fiscalía o que protege la fiscalía de libertad de expresión. Y solo por clarificar que esto nos ayuda mucho, en esos mínimos requerimientos para poder ejercitar la facultad de atracción del artículo 73, ¿se exigía como gravamen probar que había un atentado contra la libertad de expresión? Tal y cual no, el Código de Procedimientos, que es el que establece como digamos las reglas de este juego de cuándo se atraes y cuándo no atraes, establece, y eso fue materia de nuestras discusiones con el G73 y los legisladores, sobre todo los senadores, que fueron los que nos ayudaron a impulsar las dos reformas, primero la constitucional, es decir, fueron reformas que iniciaron en la Cámara Alta y terminaron en la Cámara Baja, es decir, del Senado a los diputados. Y entonces, en algún momento quisieron poner como un requisito que fuera a priori y yo les expliqué, no puede ser a priori que se tenga la línea directa, hay veces que la situación sí te lo da desde un inicio, pero hay veces que esa es la materia de la investigación, si lo que le ocurrió a la persona es con motivo o no del ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, querían ponerlo como un requisito como tal, quedó un poco velado para que pudiera haber varias causales para que dieran la condicionante de la atracción, porque al final de cuentas es parte de la litis, es parte de la materia de la investigación, acreditar que lo ocurrido es con motivo y en ejercicio de la libertad de expresión. Y fue como quedó, digo, son como tres o cuatro causales, que hay un tema de orden social, que hay un señalamiento de organismos internacionales, que… O sea, y entonces, en la gran mayoría de los casos, en ese entonces, sí se cumplían. Es una liga que obviamente, pues ahí sí, en mi atribución de fiscal y en términos de la interpretación del derecho, yo buscaba interpretar el derecho en un sentido que todo me diera la posibilidad de atraer los casos. Eran contados en los que de plano no teníamos como por dónde argumentar la necesidad de la atracción. ¿Y en la actualidad le consta que hay algún esfuerzo de ampliar o de reformar el código de proceso penal en esta línea o incluso el código sustantivo, el código penal? No, 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 yo digo, no me gusta hablar mal de nadie que no esté presente porque tendría que tener el derecho de defensa, pero yo creo que hoy por hoy el gran problema que tenemos con la Fiscalía General de la República es que no está haciendo, no estoy diciendo sólo la FEATLE, estoy hablando de la Fiscalía General de la República en todos los temas que le tocan a la Fiscalía que implica investigar delitos federales, no está haciendo lo que le toca o no está haciendo lo que le toca de manera exhaustiva. y entonces muchísimo menos va a tener como esta dinámica de aventarse un proceso de reforma constitucional y de reforma legislativa procedimental y menos una reforma sustantiva. Creo que tiene que ver mucho con las personalidades. Sin duda, pero como fiscal y conociendo las instituciones por dentro, ¿cuáles son? si puede enumerarlas, sería mi última pregunta, las causas principales por las que ha habido ese retroceso en intenciones y, por supuesto, en resultados. Bueno, yo creo que tiene que ver con la visión de este trabajo o cercanía o alejamiento, no sé cómo decirlo, justo con la sociedad civil. Yo siempre he dicho que las autoridades no podemos solas ante un fenómeno que conocen más los otros que uno mismo como autoridad y hay que ser, pues sí, de entrada humildes diciendo yo no… A ver, yo se los decía a todos y Marcela está aquí y no me dejará mentir y se lo dije a Sergio Aguayo, se lo comenté en su momento a Anabel y a las organizaciones que me acompañaron. Yo sé ser Ministerio Público Investigador, es decir, sí sé de lo que implica hacer investigación de delitos, pero yo no sé nada, en ese momento estoy hablando en 2012, yo no sé nada de libertad de expresión, los que me van a enseñar de libertad de expresión y sus protocolos y sus temas son ustedes. Entonces, yo estaba aprendiendo justo de mis propios usuarios, porque aparte hicimos varias cosas, que bueno, de eso no he hablado y desconozco si se mantenga o no, que era la atención, bueno, las células de atención y reacción inmediata que nos permitieron, por ejemplo, regresar a Estefanía y a su hijo, que salió huyendo de Saltillo, ahí Marcela asienta porque le consta porque ella recibió la llamada, y entonces hacer ese rescate pues implicaba después generar a través de este mecanismo que era pues algo que estábamos implementando, innovando en ese momento, después acercarnos con las organizaciones y las asociaciones de periodistas en todo lo que pudimos hacer, una relación con la CIRT que abarcaba muchos periodistas que se dedicaban a la radio y la televisión al interior del país, dar descursos de capacitación en la medida de lo posible con un manual que hicimos y que ahí Michael Conner nos lo detalló y nos lo opinó y que no sé si siga o no siga pero estaba en la página web de FEADLE porque ese fue también otro esfuerzo transparentar todo y subirlo en un micrositio de la propia fiscalía, bueno, de la PGR, ahora FGR, pero sólo de la fiscalía en donde poníamos justo esto que íbamos a dar los cursos también de qué hacer en caso de para evitar un poco los riesgos, digo, la prevención de riesgos implicaba incluso explicarles cómo se tenía que medir a veces el riesgo y lo hacíamos de manera como muy básica para que fuera entendible en general con todos. Entonces, yo no hubiera podido haber dado los resultados que se dieron en su momento o esclarecer los homicidios que esclarecimos de larga data que eran los que ya habían sucedido, si mal no recuerdo el del Choco fue en 2008, si no por ahí que Pati Mayorga me corrija, ¿sí? Pero también el tema, por ejemplo, el tema de Regina fue algo que nos frustró muchísimo Jorge Carrasco y a mí porque vivimos, no nos lo platicamos, todas las cosas que nos pasaron con los procuradores de Veracruz y con el mismo gobernador y con un montón de autoridades en donde nos escondieron pruebas importantísimas a las que nunca tuvimos acceso, pero era ir, era buscar, era tratar de justo atraer la investigación poniendo todas las herramientas de la federación que son muchísimas, digamos, más que las que tienen las entidades federativas y lo digo con conocimiento de causa porque hoy por hoy soy autoridad local de la Ciudad de México y sí, las autoridades locales siempre tenemos otras problemáticas y deficiencias institucionales, pero en ese momento al menos nosotros tratábamos justo de brindar el apoyo y el acompañamiento a las autoridades a partir de traernos las investigaciones completas. ¿Qué ocurría? Que justo muchas veces yo les decía ya vieron que está rasurado el expediente, es decir, le quitaron hojas, entonces hay que ver qué falta, porque a lo mejor esa es la carnita de la esencia de la investigación o no, no lo sé, pero creo que ahora no está tan cercano el fiscal o no sé, no sé, el esquema entiendo es y lo vi con de lejos, pero al mismo tiempo conociendo el tema con el caso de Javier Valdés, que cuando a mí me enteré de ese tema me dolió mucho porque estaba Marcela cuando lo conocí en casa de Michael Conor en esa escena nunca se me va a olvidar y cuando supe que él ya no estaba le di mucho seguimiento al caso y el fiscal lo que dijo es ustedes investigan a las autoridades locales y yo les apoyo y ahí me van diciendo y el día que sale la sentencia él dice que es de él y quien estuvo en la audiencia fue el Ministerio Público de la Fiscalía de Sinaloa, bien, mal, regular, como haya sido, pero fueron las autoridades locales y lo mismo pasó con el caso de Miroslava, es decir, no se están investigando acá, la autoridad de aquí dice que está apoyando al local, desconozco bajo qué lógica y política sea porque la facultad de atracción sigue estando en la ley exactamente igual que como digamos yo la dejé, bueno, como nos la pusieron los legisladores, esa es una realidad. La última pregunta, en algún momento durante su mandato, sus tres, cuatro años, es cierto, que estuvo en, le llamaron la atención o tuvo algún problema de cortapisas desde en aquel momento Procuraduría, pero desde la Jefatura de la Procuraduría o hoy Fiscalía General, ¿qué nivel de independencia de alguna manera? No, la verdad es que creo que con todos los procuradores que me tocó trabajar y con todos los subprocuradores que me tocó trabajar, que fueron muchísimos, que ese es un gran problema, digo, no sé si el ahora fiscal tenga ese tema porque entiendo que la subprocuradora tiene ya un ratito, yo en esos cuatro años tuve cinco subprocuradores, entonces esa rotación de jefes hacía como, y entonces yo al menos lo único que hacía y que lo que sigo haciendo hasta ahora es este es mi trabajo y le daba cuentas y pues mientras que no me dijeran no hagas, yo hacía y nunca me dijeron no hagas, creo que confiaban porque bueno, la trayectoria en ese entonces y ahora que ha sido una constante, yo no he dejado de trabajar en el tema, me he formado, me he capacitado para ser una investigadora, pues no sé si profesional, pero al menos a mí me gusta mucho lo que hago, quien me conoce sabe que sí, soy como muy apasionada, pero a pesar de tener toda esa rotación, porque tuve la procuradora que me nombró, el procurador que me ratificó, después tuve un breve tiempo con la procuradora Arely Gómez y con ella incluso sabía que a lo mejor tenía que darse un refresh. Perdón que interrumpa, hay una emergencia, si alguien puede quitar un auto con las placas RAT 938C, por favor, urge que quiten ese auto, RAT 938C, por favor, las placas RAT 938C, es un minicúper negro, por favor, RAT 938C, minicúper negro, porque tiene una emergencia de salir, si la pueden quitar el auto se los agradeceríamos muchísimo. Perdón. No, no, cuidado. Perdón. Entonces, bueno, yo sabía que era muy probable, porque con Arely Gómez se hizo la construcción siendo ella senadora de la reforma al código de procedimientos y que era muy viable que me pidiera que me moviera de ahí para abrir el espacio, no por un tema de deficiencia de trabajo, sino porque ahí había un asunto que para mí generaba un conflicto de intereses, que era el tema de… Dejan recuerdo, es que no me conociera, sin embargo. Bueno, tenía un tema con Humberto Paget y con Linaloe en ese medio, en el que estaba en ese entonces, que no recuerdo si era sin embargo, o algún otro con este Alejandro Páez. No, anterior, en 2015, en donde, bueno, pues ahí había una situación que topaba con Televisa y la procuradora pues era hermana del presidente de Televisa, ¿no? Entonces, el planteamiento fue que pues mejor ahí se diera un refresh y yo estuviera de asesora del subprocurador y fue lo que hice, ¿no? Pero incluso no fue un tema de no hagas y tal, sino fue vamos a manejar las cosas desde otra óptica políticamente hablando que no genere la evidencia de ese conflicto, digamos, de posible conflicto de intereses que al final de cuentas no hubo tal situación. Pero nunca me dijeron no hagas o haz menos o haz más. La verdad es que siempre tuve como esa libertad técnica jurídica operativa. Muchas gracias. No tengo más preguntas. No sé si el panel de jueces tiene alguna pregunta o aclaración. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias señora fiscal por su testimonio. Siendo usted abogada y siendo usted fiscal creo que asume la relevancia de su testimonio, la importancia de lo que usted ha dicho frente a este tribunal que me conduce casi a una conclusión que va a ser objeto de mi pregunta hacia usted al final de esta breve introducción. Voy a dividir dos cuestiones. La cuestión de la actuación del Estado federal y la cuestión de las entidades federativas. Teniendo en cuenta que lo que estamos nosotros evaluando es la responsabilidad del Estado en la impunidad de crímenes contra periodistas. Empecemos por las entidades federativas. Usted nos dijo que ustedes no eran una autoridad viciada en las entidades federativas. El término viciada significa que hay problemas y esto lo ratificó luego. Dijo que había problemas cuando iban ustedes a las entidades federativas. Nos relató situaciones. Dijo en todas tuvimos y usó esta palabra situaciones y terminó en algún relato diciendo que en Veracruz les escondieron problemas. Bueno, imagínese si usted era fiscal federal y esto le ocurría que le podía pasar a una víctima. Claramente el problema en las entidades federativas era no investigar o no tener recursos para investigar. Vamos ahora al Estado Federal donde usted se desempeñó como fiscal federal de la Fiscalía Especial. Usted nos contó que la Fiscalía tenía falta de recursos, que usted tuvo que ir a pelear a pelear por los recursos. Nos contó que tenía que tener apoyo de embajadas y de la sociedad civil en el armado de la Fiscalía. Habló incluso del apoyo de una embajada concreta, la Embajada de los Estados Unidos, y nos relató también que a su juicio dejó de haber una visión de atraer investigaciones y entiende que el presupuesto hoy sigue siendo un presupuesto exiguo. Señora Fiscal, me permito preguntarle y le pido brevedad y que sea concreta, por sí o por no, ¿usted cree que tanto el Estado Federal como las entidades federativas no han ejercido las acciones de política pública adecuadas para la protección de los periodistas y las periodistas y la investigación de los crímenes? Por sí o por no para este tribunal y para mis colegas. Muchas gracias. Las que son insuficientes son insuficientes. Just a minute, if there are other questions by the judges who are still waiting and is now more than midnight or early in the morning, I don't know whether Gil has any question or Maro. I have two questions. Doctora, ¿cómo es su inglés? No necesito traducirla, ¿verdad? Prefiero que sí. My first question is do the victims have any specific procedural remedies and decision of federal for example, for instance, a decision to dismiss a case or not to exercise jurisdiction regarding the investigation of the murders of journalists? And second question is did federal adopt protocols, directives or specific strategy for its investigations? La traduzco rápidamente o esperamos a la siguiente pregunta. She has got did you understand it? Un poco nada más respecto de, nada más aclarar si el tema de los protocolos existe. Efectivamente, la primera es sobre las víctimas y un poquito y la capacidad de acción que tienen de interferir en el mejor sentido, de intervenir, y el segundo, si hay algún protocolo concreto de investigación, de actuación. Sí. Bueno, la primera pregunta diría sí o no, es imposible contestar así, tal y cual, directo, porque ha habido políticas públicas, pero no han sido suficientes, y me parece que la suficiencia y la pertinencia de las políticas públicas obedecen un montón de problemáticas, tanto de lo local como de lo federal, pero también lo cierto es que el Estado ha hecho esfuerzos, me parece que no son los suficientes para saldar el problema, porque si hubieran sido ya los suficientes y los pertinentes, pues no estaríamos aquí, pero no quiere decir que no haya, es decir, me tocó incluso ser una de las impulsoras de la creación del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas y sentarme a dialogar y platicar con organizaciones y con los propios periodistas para trabajar en la implementación y la creación justo de esto, de los protocolos de investigación de atención y de rescate en algunas ocasiones que sí existen y en el caso de las víctimas yo en lo particular puedo decir que estirando la liga justo en términos de la interpretación del derecho porque estamos hablando del sistema tradicional en la época en la que yo fui fiscal hoy ahora es más flexible el proceso permitía que los compañeros de los medios las organizaciones como artículo 19 o reporteros sin fronteras o cpj acompañaran los casos y revisaran los expedientes y tuvieran acceso directo lo cual era algo hace poco un compañero tuvo una vista en su momento lo quisieron vincular a proceso obviamente no pasó porque decían que en este caso que les digo que creo que si es el de sin embargo había habido una fuga de información cuando la fuga de información era al medio y a los periodistas agraviados entonces el protocolo de atención y acompañamiento a las víctimas digamos como tal hay varios existe una ley general de atención a víctimas que tenemos que seguir todas las autoridades que en ese entonces era como eran esfuerzos incipientes hoy por hoy está más consolidado el sistema de atención a víctimas pero reitero son esfuerzos pero no han sido suficientes y no han sido determinantes para concluir con la problemática que tratándose en el tema de los delitos cometidos en contra de quien ejerce la libertad de expresión son multifactoriales porque al final de cuentas estamos hablando de agentes municipales y estatales o locales como quieran ver y a veces autoridades federales pero pues también estamos hablando de un mecanismo de protección en donde a veces las medidas no son las suficientes en donde siempre el estado o las instituciones vamos a tener limitantes presupuestales es decir quisiéramos que el recurso fuera infinito pero es finito y con lo que se tiene hay que dar el mejor de los resultados y ver en dónde justo que es el tema de las políticas públicas de la administración pública y de la administración de justicia que en este caso a mí me tocaba la parte de la procuración de justicia pues ver en dónde se generan los esfuerzos y por eso fue que hicimos una política pública de privilegiar la prevención de delitos yo siempre he dicho prevenir sale más barato que investigar y la manera de prevenir que no hubiera más agravios a periodistas en ese momento que logró justamente poner en alerta a los compañeros y poner en alerta a las autoridades que también las capacitábamos porque al final de cuentas la intervención tenía que ser a partir de en un primer momento con la autoridad local y vámonos a la escena ¿no? quien sea falleció alguien ¿quién llega primero? la policía local ¿quién llega después? la procuraduría o fiscalía de la entidad federativa no íbamos a hacer nosotros el levantamiento de cadáver quien hace todo este trabajo previo es la autoridad local entonces lo que teníamos que hacer era capacitarlos también para que entonces se perdiera el menos número de indicios posibles que era lo que nos pasó con Regina ¿no? a partir de que nos pasan esas cosas entonces generamos desde la federación en su momento una serie de acciones para capacitar también digamos a nuestros homólogos y hubo la sensibilidad de algunas entidades federativas de sí crear autoridades locales especializadas para atender defensores de derechos humanos y periodistas ¿no ha sido suficiente? no pero creo que es como empezar a cambiar las cosas ¿no? para cambiar las realidades de lo que pasa el problema es que como en todo pues es lento y es costoso y entonces tienes a veces digo que tomar determinaciones que desconozco si hoy por hoy alguna de estas tiene que ver con reducir o no presupuesto a la FEATLE o al propio mecanismo pero ahí están como esos esfuerzos yo quería preguntarte tú llegaste en 2012 ya había ocurrido el asesinato de Milo Vela te tocaron los peores casos en Veracruz dices que desempolvaste investigaciones no sé si desempolvaste la de Milo Vela pero en general pero en general bueno ¿cuál fue el modus operandi si se puede decir o cuál fue la participación del gobierno estatal y acaso federal en esos crímenes en Veracruz? Sí me tocó trabajar el caso de Miguel López Vela si mal no recuerdo en ese entonces no sé si lo sigue haciendo lo acompañaba Balbina de Reporteros Sin Fronteras platicamos digo yo en corto con su hija aquí y se trabajó con si mal no recuerdo un hermano de ella y tíos o tías de ella sin que estuviera muy claro que había ocurrido había indicios suficientes de que había habido intervención de algún grupo táctico con cierta técnica de ejecución tipo pues policial o de algún entrenamiento con estas características no puedo tener es decir no puedo asegurar si policial o militar por la forma en que se incursionó porque había una huella de calzado en una de las paredes había un un tema ahí de que se había perdido como una especie de plástico de suela de estas que son como muy muy características de zapato táctico cuál era la problemática y ustedes recordarán seguramente un evento muy lamentable de un puente y varias personas colgadas entre Veracruz y Boca del Río y en el contexto digamos que teníamos nosotros reportado en ese entonces de lo que estaba pasando en estos lugares o sea Veracruz Boca del Río es que se estaban literal peleando el territorio grupos de la delincuencia organizada pero que además varias de las autoridades policiales municipales se estaban incorporando o integrando porque se habían quedado varios expolicías municipales sin trabajo y se estaban incorporando a estos grupos de sicariato de estos dos grupos digamos de la delincuencia organizada que se estaban peleando el control o el dominio de la plaza que si mal no recuerdan los Zetas con el cártel de Jalisco Nueva Generación que en ese entonces se decían llamar los matasetas y la sospecha que había era de que una persona que había sido mando policial en este grupo que era conformado como por varias fuerzas especiales que creo que se llamó fuerza veracruz o no recuerdo bien cómo era que era como una especie de policía metropolitana que abarcaba tres o cuatro municipios y en lugar de ser policías municipales hicieron una sola fuerza de operación que un ex mando de esta policía había migrado a trabajar a uno de estos grupos y así como les explicaba del caso de Chihuahua que fue expuesto en su momento por el Choco había sido expuesto de manera velada por Miguel y que entonces a eso obedecía el tema pero nunca logramos tener la prueba digamos idónea para identificar y particularizar la acusación en contra de esta persona le dimos seguimiento por varios actos de investigación sabíamos que él se había movido del estado de Veracruz a Jalisco y en un enfrentamiento de esa época en donde los de Jalisco se estaban peleando con los de Michoacán causó baja y ya no pudimos seguir es decir sin tener la certeza de que hubiera sido esta persona era como la línea más fuerte de investigación que en ese momento teníamos pero sí bueno fue uno de los casos que trabajamos pues es que era este tema de los policías chapulineando o los expolicías trabajando los municipales y los de esta cosa que era fuerza Veracruz y tal que indirectamente es cuando yo digo que es como ese tercer grupo que explicaba que era el más difícil de manejar una investigación en donde no sabe si son literal perdón la expresión policías o ladrones o sea de qué lado están trabajando y para quién porque la información va y viene y la usan también en contra digamos de la propia investigación o dicho de otra manera conocen los mecanismos y protocolos de investigación y saben cómo darle la vuelta porque conocen la información desde adentro y había mucho desaseo en general en el estado tratando siempre como de aparentar que no pasaba nada como de que todo estaba en orden y todo estaba en calma pero yo tengo muy presente que ese contexto de lo que les digo porque hubo una reunión de procuradores previa a que se colgaran esos cuerpos en ese lugar y por ahí tenías que pasar cuando llegabas por el aeropuerto entonces los mensajes estaban muy a la mano no sé si me explico en términos que fueron de las cosas que también implementamos en ese momento de las investigaciones hacer como una especie de análisis de contexto que nos permitieran ver como en la generalidad con la información que teníamos cruzando de otras instancias de la propia PGE pues que nos dijeran como un poco qué había ahí repito como decía hace un momento porque llegas y no sabes qué callos estás pisando entonces pues en Veracruz siempre para nosotros el ambiente fue muy hostil a mí me llegó a decir el secretario particular del procurador o de uno de los procuradores con los que tuvimos que tener relación por varias de las investigaciones de pues váyase con cuidado porque la carretera es muy accidentada y luego bajan las nubes y aquí todo el mundo se accidenta entonces yo decía ¿de qué me está hablando? ¿cómo tomo eso? ¿de recomendación o qué? o sea era ese el estilito por eso es que yo digo era muy hostil porque no sabía si te lo estaban diciendo en buena lit o era una amenaza velada de algo le puede pasar si sigue viniendo yo digo yo nunca dejé de ir pero pero siempre Veracruz fue al menos en la temporalidad que a mí me tocó trabajar pues sí todo el mundo era muy hostil muchísimas gracias por participar y por ser parte de esta actividad muchas gracias no gracias a ustedes ¿puedo preguntar una pregunta por favor? sí gracias por su testimonio es obviamente que eres muy competente y que te hagan las cosas en una buena manera pero algo hagan la optimización que probablemente y a 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 seems to have disappeared. I'm having trouble reconciling your understanding of the trajectory of the special office with the testimony we've heard before lunch, particularly from Annabelle Hernandez and Sarah Mendiola. Both of them had great problems with what is happening there, lack of investigations, lack of adequate investigations, the lack of care about evidence and so forth. And I'm wondering, at one point you said that today there are different challenges and perhaps those explain why. There still is impunity and a lack of effective investigation. I wonder, could you very quickly indicate what those challenges or problems are that has led us to this very bad and even worse situation than that which you faced originally back in 2012? How do you understand? I understand more or less. Apart from the introduction, which is a bit of his reflection, which I will not translate, but I am a little bit of understanding. The question of him is that, after listening to some of the testimonials that have narrated the difficulties, that have, in particular, the abogated Sarah Mendiola and Lucía, who have talked a little bit about the mechanisms and the institutions, ask if you can, and I think it is clear, and you have made it clear that you had those years, and not those, but if you can, you can, in some way, you can, in some way, or reflect on what are the difficulties that this impunity is so rampant and so persistently today, in a institution that has endured and that had the beginnings that it had, what are the causes from your knowledge and experience? Yes. I think, on the one hand, it was left to do a direct work with the collaboration, which is a bit what I said, there was a collaboration of the Government of the United States, but always in the framework of the law, and, it is to say, we have international and international agreements, and international agreements that we were able to put on it. It is to say, it is to say, how to generate collaboration from the academy, that allows you to just actualize and analyze from other loops the problem, which I think is, it is to say that you are sent on a bank that implies having many causes, or the problem, that has many causes. And then, you have to have this work of collaboration with civil society, with organizations non-governmental and with other institutions of other latitudes that have other experiences, because doing the same things will not generate a different result. But if you learn, it is to have the humility of saying, I don't know everything and I can't do with everything I alone, or I alone, that in this case, what I think should be the fiscal but it is from the head to the feet and then, the fiscal year is very discomposed. I have to listen to a fiscal say, I can't do it. 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 I can't do it either. I can't do it. 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 That I can do it. I can't do it. I just did it. And in consequence, it seems almost You are able to do it. I can't do it. I can't do it. I have a change of view a conductor. in the time in which I was there was more attraction and less collaboration. And now, the metric has got the reverse. vez, más colaboración desde la federación y menos atracción. Creo que ha habido mucha rotación del personal que en su momento fue capacitado y especializado y ahora en la rotación se han perdido todos esos esfuerzos y entonces eso hace que empieces otra vez con una base cero, constantemente tienes una rotación de personal, hace que pierdas todos los esfuerzos, ya sea en la fiscalía o ya sea en el mecanismo de protección de defensores y de periodistas. El otro tema es eso de la coadyuvancia. Como abogados o abogadas y más dedicándonos a este tema, siempre es difícil, es decir, yo sé que mi perfil como fiscal abierta, hablando claramente, transparentemente, no es difícil es la constante, pero sí me parece que tenemos que tener una coadyuvancia proactiva en las carpetas de investigación que creo que hoy por hoy no se tiene y la coadyuvancia es con las familias, con las víctimas directas e indirectas, con las organizaciones y con los propios medios o con los compañeros del medio, del lugar que te permiten entonces acercarte con otros elementos que no tienes tan a la mano, que eso es parte de la coadyuvancia en una investigación que creo que está muy perdido. Evidentemente se requiere más protección, es decir, los mecanismos y medidas de protección que establece el propio mecanismo a partir de ciertas cuestiones, me parece que no son… voy a decir algo que a lo mejor es políticamente muy incorrecto, en el mecanismo de protección nunca han estado todos los que deben de estar y están protegidos, no todos los que deben de estar protegidos, no sé si me explico. Y las medidas que se dan entonces no alcanzan para los que sí están en riesgo y que no están, entonces sí termina siendo un poco de desbalance porque el mecanismo ha tenido también unas medidas lógicas como clientelares y eso es grave, pero existe, pasa. O sea, a mí me tocó ver cómo a ciertas personas si las acercaba tal o cual consejero se les daban unas medidas de protección innecesarias y si llegaba alguien solito como hijo de vecino, pues le daban un botón de pánico y regresate a tu casa. Entonces, sí es un problema, es decir, se requiere más y mejor protección, otras medidas. Y creo sobre todo la especialización y el gran reto hoy por hoy, para que haya más atracción y menos colaboración que obedece a un montón de lógicas, es que creo que nunca ha habido el tipo penal y tampoco va a haber entonces jueces especializados en materia federal en estos temas. Y esa problemática la tenemos con muchas cuestiones, el tema de la libertad de expresión, el tema de las violaciones a derechos humanos, el tema de la perspectiva de género, es decir, se necesita la especialización tanto de la procuración de justicia, pero también de la impartición de justicia. Entonces, creo que son los grandes retos y las nuevas dinámicas a las que hoy por hoy un fiscal en el tema de la libertad de expresión, pues está, digamos, tratando de sacar el tema, la fiscalía adelante, pero también con los problemas internos de reorganización y de reestructuración de algo que era procuraduría y que ahora es fiscalía y que entonces se están quedando sin personal porque hicieron retiros voluntarios sin tonizón, se han perdido esfuerzos de policías capacitados, de ministerios públicos capacitados. Esos son como ahorita las problemáticas internas que tiene el FEADLE. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Dice que tenemos que cerrar esta parte. Gracias. Gracias.